Hola, como ya sabrás, a partir de WordPress 4.9.6 se incorporaron funcionalidades o herramientas para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, que es de obligado cumplimiento para todos los sitios web que se alojen en servidores que estén en la Unión Europea. En el caso de WordPress, se incorporaron funcionalidades para poder gestionar mejor la política de privacidad, crear una página de política de privacidad en caso de que no existiese y permitir que los usuarios puedan solicitar la exclusión o eliminación de sus datos y facilitarles un archivo comprimido con esos datos antes de su eliminación en caso de que lo soliciten. Es decir, facilitar los medios adecuados para que los usuarios que pasan por tu sitio web y se registran y generan contenido o acciones en tu sitio web puedan solicitar la eliminación de sus datos o una copia de sus datos almacenados en tu sitio web. En este caso, lo que yo te voy a explicar es cómo puedes aplicar RGPD en WordPress utilizando un plugin, si bien que hay cada vez más plugins que están surgiendo para aplicar RGPD, con lo cual, poco a poco, la decisión de implementar este reglamento en WordPress se va complicando porque cada uno te vende o te comenta o te cuenta su versión de los hechos, de cómo tienes que hacerlo. Entonces, la decisión siempre es tuya de determinar cuál procedimiento se adapta mejor a tu circunstancia. No hay dos sitios web iguales. Entonces, no hay dos maneras iguales de aplicar el RGPD. Cada sitio tiene sus particularidades y tú debes evaluarlas en base a qué datos recopilas y cómo los gestionas o si los facilitas a terceros. Antes siempre de instalar cualquier plugin en WordPress, sobre todo, que vaya a atender a RGPD, es importante que trabajes en la versión estable. En este momento, a fecha de este vídeo, es la 496. Obviamente, futuramente serán otras versiones que ya incorporarán medidas para gestionar o administrar RGPD. Pero es importante que te asegures de tener tanto la versión estable como las actualizaciones de plugins que habitualmente utilizas en tu sitio web. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos plugins, por ejemplo, si yo aquí en esta instalación de WordPress voy a actualizaciones, me dice que tengo cuatro actualizaciones pendientes y si examino las listas de cambios de cada uno de estos plugins que me muestra, es muy probable que estas actualizaciones se deban a incorporación de ajustes o medidas para cumplir con el reglamento general de protección de datos. Por ejemplo, si yo veo aquí el plugin Akismet, que es para gestionar spam en comentarios, veo los detalles de la versión y avisa que se han hecho cambios en temas de avisos de privacidad, en tema de aviso de privacidad opcional, etcétera, etcétera. Si veo otro plugin, por ejemplo, a LinkOne WordPress Migration para copiar de seguridad, veo que dice que aquí se hizo un ajuste en la sección de política de privacidad y enlace a la política de privacidad para cumplir con RGPD. Es decir, es importante mantener los plugins actualizados porque probablemente muchos de ellos ya incorporan funcionalidades para activar personalizaciones del RGPD a través de esos plugins. Mantenerlos actualizados te va a garantizar que vas a utilizar las versiones estables de esos plugins que además hayan mejorado, entre otros aspectos, los relativos al reglamento general de protección de datos de la Unión Europea. Lo siguiente, instalar el plugin. ¿Qué plugin vamos a utilizar? Bueno, este que ves aquí, que se llama Adaptación RGPD LOPD. También se le conoce por ClickDatos LOPD. Es un plugin en español, con lo cual no vas a tener problemas para utilizarlo. Este plugin lo vamos a copiar el nombre y lo vamos a instalar en WordPress. Una instalación de WordPress que todavía no lo tiene instalado, donde ya se está utilizando la versión estable 496, como puedes ver aquí abajo a la derecha. Vamos a ir a Plugins, Añadir nuevo. Siempre antes de instalar cualquier plugin, realizar una copia de seguridad. Esto es algo que es de norma. Vamos a buscar el plugin que queremos instalar. Lo encontramos aquí. Hacemos clic en Instalar y una vez instalado, lo activamos. Bien. Tras la activación del plugin, ya nos va a mostrar una serie de avisos importantes. Por ejemplo, el primero, que además cito en el artículo que acompaña a este vídeo, el SSL no está activado en tu página web. Quiere decir que este sitio web no está utilizando SSL para el sitio completo. Algo que, como ya seguramente habréis leído en algún sitio, a partir de julio de este año 2018, Google, entre otros, se va a poner muy pesado con sitios que solo trabajen con HTTP y va a mostrarlos como sitios no seguros. Entonces, es muy importante que te plantees, si no lo tienes, instalar un certificado SSL para cumplir, además, con el RGPD y, obviamente, que tu sitio sea más seguro. Luego, dice que la página utiliza cookies y estas deben de estar reflejadas en la política de cookies. Casualmente, este sitio, que es el que estoy usando para pruebas, no tiene ningún aviso de política de cookies. Cuando accedes al sitio web, no se muestra ningún aviso sobre cookies. Y esto es importante, porque además de que ya era obligatorio, a partir de 2014, con la ley de cookies, es obligatorio, con carácter mucho más importante, cumplir ahora con la ley de cookies a raíz del RGPD. Y luego dice que no se tiene la cláusula obligatoria del tratamiento de información en el formulario de contacto y se está refiriendo, lógicamente, a este formulario hecho con Contact 4 7, que tiene el checkbox de política de privacidad, pero nada más. No tiene ningún otro aviso al respecto. Bueno, pues este plugin que hemos instalado, RGPD ClipDatos, nos va a permitir hacer este tipo de cosas. La portada del plugin es más bien a título informativo por parte de los desarrolladores. Si quieres pedirles asesoría sobre implementación de RGPD, bueno, pues tú mismo tienen aquí un formulario con el que te puedes poner en contacto con ellos. Y luego te explican un poco, que esto sí lo veo interesante, qué es el reglamento general de protección de datos. Te dan enlaces a una guía para el cumplimiento, directrices para la elaboración de contratos, guía del reglamento general de protección de datos y orientaciones en los procedimientos de anonimización de datos. Y luego te dice cuáles son los principios del RGPD, te los detalla aquí, los derechos que tienen los dueños de los datos, es decir, tus usuarios, y las obligaciones que tienen las empresas o administradores de sitios web, que los tienes aquí. También bastante bien enumerados, con lo cual aquí no queda duda de qué es una obligación que hay que cumplir. Y de no cumplirla, pues te puedes enfrentar a sanciones importantes, como bien dice aquí, y como podrás leer en el propio reglamento de protección de datos disponible en Internet. Nos vamos a ir al apartado de páginas, aquí en el menú páginas, que se corresponde con el plugin RGPD ClickDatos. Aquí vamos a rellenar los datos de nuestro sitio, o sea, es decir, los datos privados, los particulares si somos persona física o autónomo, o los datos de una empresa si el sitio web se encarga de recopilar datos de usuarios, ya sea a través del registro o de otros formularios o medios de captación de datos. También incluye esto los formularios de suscripción a boletines. Pues pondríamos el nombre de la empresa, la razón social, el nombre del titular, la ciudad, provincia, los datos registrales, el DNI o CIF, el email, etcétera. Y con esto, luego, cuando hagamos clic en crear o actualizar páginas, nos va a pedir permiso para aplicar estos datos a la página de política de privacidad, a la página de avisos legales y a la página de política de cookies. Le decimos que sí y los generará. Como yo no he puesto ningún dato, me pone bien claro que rellene los datos de empresas, razón social, nombre del titular, etcétera. Entonces yo voy a poner unos datos ficticios. Bueno, pues estos son los datos registrales que yo me he inventado. En tu caso, pues tendrás que poner los tuyos privados, si eres persona física o autónomo, y los de la empresa, si corresponde a la empresa. Aquí lo que te va a gestionar son qué tipo de cookies gestiona tu sitio web. Hacemos clic en crear o actualizar las páginas, le decimos que sí y ahora ya se crean y nos avisa la página de avisos legales y la página de política de cookies. Pasamos a la segunda opción, formularios. En este apartado le vamos a decir que queremos habilitar una casilla de consentimiento o checkbox para habilitar la cláusula de tratamiento de la información, habilitar la cláusula de mayores de 18 años si es un sitio para adultos, en este caso no procede, y habilitar la cláusula de recogida de información con fines comerciales. Si tu sitio recoge datos con fines comerciales tendrás que activarla, si no, no hace falta. Le damos clic a escribir cláusulas y nos dice que se han incorporado las cláusulas al formulario. Estos cambios se han habilitado para el formulario de contacto que ha detectado el único formulario que existe en este sitio web. Si hubiese varios formularios, podrías o bien buscarlos aquí poniendo el nombre y clic en buscar o te aparecerían y tú seleccionas qué formulario es en el que se va a aplicar. Si en un formulario no quieres que se apliquen esas cláusulas, tendrías que eliminarlo de esta opción para que no se apliquen. Por último, las cookies. En esta página o en esta pantalla de configuraciones lo que vamos a crear es un aviso o banner de publicidad de política de cookies, de publicidad de cookies, no que sea publicitario. Le vamos a avisar a los usuarios que accionan al sitio web por primera vez o con una sesión nueva, que no hayan accedido anteriormente a tu sitio web, que este sitio gestiona una política de cookies y un enlace para poderla leer. ¿Dónde queremos el banner? Le decimos que lo queremos en la parte inferior, le decimos que queremos un color del texto, por ejemplo, de color blanco, le decimos que para el color de fondo queremos un color azul, por ejemplo, para destacarlo bien, el color del texto del botón, el color de fondo del botón, el botón de aceptar, mostrar el texto de cabecera, política de cookies, qué texto se va a mostrar, el texto principal, esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar tu experiencia en nuestro sitio web, por ejemplo. Más información, página de la información, pues aquí nos aparece en el desplegable qué páginas hay y en este caso seleccionamos la de política de cookies. Si tenemos una URL externa para política de cookies, por ejemplo, tenemos un multisitio en WordPress y un sitio es el principal donde se dan este tipo de informaciones, podemos enlazar con una URL completa a ese sitio web externo para que enlace a la página de política de cookies o si no tenemos nuestra propia política de cookies y queremos enlazar a otra página donde tengamos política de cookies. Luego, si queremos que esa página o ese enlace se abra en la misma página o en una nueva y el botón que va a figurar en el botón, valga la redundancia, de aceptación de la política de cookies, en este caso el texto es acepto. Guardamos los cambios y vemos el sitio web. Cuando carga el sitio, ahora vemos el aviso aquí. Obviamente este aviso, en base a lo que vamos viendo, lo podemos personalizar, cambiar los colores del texto, del fondo, del botón, pero básicamente lo importante es que ahora cuando se navega por el sitio web aparece este banner en la parte inferior avisando que la página utiliza cookies y pueden acceder al enlace de política de cookies y clic en aceptar la política de cookies. Una vez que se acepta, luego ya no se muestra la navegación, es decir, a partir de ese momento los usuarios podrán navegar, esa cookie queda guardada en su navegador y no volverán a ver el aviso de cookies salvo que limpien la caché de su navegador y obviamente les volverá a aparecer. De esta manera hemos resuelto el aviso de política de cookies que también es obligatorio en el reglamento general de protección de datos. Básicamente con estos puntos el sitio más o menos en líneas generales básicas está cumpliendo con RGPD. Se puede mejorar, se puede complicar, se puede poner en modo extremo, utilizando otros plugins, utilizando implementaciones manuales, todo va a depender de lo que tu sitio haga con los datos de los usuarios y bueno también de las orientaciones o usos que tu sitio web tenga. De esta manera si yo ahora por ejemplo voy al formulario de contacto que antes sólo cargaba el checkbox de he leído y acepto la política de privacidad, veo que ahora me carga otro he leído y acepto el aviso legal y la política de privacidad porque antes solamente se aceptaba la política de privacidad, ahora hay que marcar el aviso legal y la política de privacidad como botones de aceptación. Quiere decir que tendremos que editar en este caso contactar 7 para eliminar este checkbox y dejar solamente este de aquí abajo. Habrá que ir a contacto, formularios de contacto, editar el formulario que tengamos y donde nos mostraba este aviso de he leído la política de privacidad lo eliminamos y en ese hueco lo que vamos a hacer es copiar este bloque y lo vamos a poner en el lugar que estaba el anterior. Es posible que haya que hacer algún pequeño ajuste pero básicamente lo que estamos haciendo es sustituir la casilla de aceptación de la política de privacidad por la nueva casilla de avisos legales y política de privacidad. Guardo los cambios, recargo el formulario de contacto y ya tengo solamente el nuevo aviso. He leído y acepto el aviso legal y la política de privacidad, el aviso de recaptcha y el botón enviar. A partir de aquí si hacen clic en aviso legal les llevará a la página de avisos legales que se ha creado que tú podrás editar porque esta es una página que te aparece ahora en el apartado páginas. Tienes aquí avisos legales, esta página la podrás editar y mejorar, personalizar o adaptar todavía más. La de cookies también y la de privacidad naturalmente también. Y lo mismo sucede pues con la política de privacidad. Se abrirá la política de privacidad y si los datos no los tenías incorporados tendrás que incorporar. ¿Qué sucede aquí? En este caso la política de privacidad la página ya existía y no se ha generado una nueva página de política de privacidad. ¿Cómo se resuelve esto? Hay que ir a páginas, marcar esta página o sin marcarla ir directamente a papelera y borrarla, eliminarla. Volver al plugin de RGPD a páginas y sin hacer nada decirle aquí abajo crear o actualizar páginas. Esto va a actualizar y en este caso crear la página de política de privacidad actualizada. Bueno, nos está diciendo aquí que rellenemos la razón social que se nos ha debido de pasar. Vale. Y nos dice que se ha actualizado la página de avisos legales, la de política de coqui y nos dice la página de política de privacidad está en la papelera. Debe eliminarla para continuar. Efectivamente, nosotros hemos borrado la página de política de privacidad pero sigue en la papelera. Yo voy aquí a la papelera, aquí está. Hay que borrarla permanentemente para que se pueda crear. Ahora sí, cuando yo vaya a RGPD, páginas, le ponemos otra vez la razón social y creamos. Ahora dice que se ha creado la página de política de privacidad. Este proceso lo he ilustrado así porque le pasa a los usuarios cuando utilizan plugins de esta naturaleza y ya tenían una página de política de privacidad, lo más probable es que no se genere o no se actualice porque ya existía. Comprueba si tu plugin, si no es este y usas otro, si tu plugin permite esa opción. En este caso ya la tenemos. De hecho, si volvemos a páginas, vemos ahora aquí la página de política de privacidad y si yo recargo el formulario de contacto y hago clic en política de privacidad, ahora sí me carga la nueva página de política de privacidad, me pone los datos que yo le he puesto en el formulario de RGPD, clic datos, páginas. Todos estos datos que le puse aquí, que aparecen aquí, son los que figuran aquí, en la página de política de privacidad. Obviamente, esta página de política de privacidad la podrás luego editar y ampliar, mejorar y personalizar en la medida de tus necesidades. Conclusión con respecto a esto, conseguimos que el formulario de contacto cumpla con el RGPD. Además, tenemos el aviso de cookies en la parte inferior de la página, de manera que se mostrará a los nuevos usuarios o aquellos que hayan limpiado la caché de su navegador y vayan a visitar de nuevo tu sitio web, verán este aviso de cookies y la información correspondiente a la política de cookies que les llevará a la página correspondiente. En la página de cookies, además, les va a mostrar esta tabla donde se va a mostrar al usuario las cookies que se generan o que se almacenan en los navegadores de los usuarios. Por último y no menos importante, todo lo contrario, mucho más importante, si tu sitio te sigue marcando que no tienes SSL activado, es decir, que no tienes un certificado SSL y que tu sitio se está sirviendo por HTTP, comprueba si tu proveedor de hosting te facilita certificados SSL, ya sean Let's Encrypt, Cpanel, Comodo o los que sean gratuitos, para instalarlo lo antes posible. Porque recuerda que a partir de julio Google, además, te dirá que tu página no es segura si sigues navegando por HTTP. Pues eso es todo, espero que esto te sirva pues para implementar de una manera medianamente rápida RGPD en tu WordPress y así cumplir con esta nueva normativa europea y evitar no solo las sanciones, sino que tus usuarios pues no tengan confianza en tu sitio web porque no les quede claro que tu sitio cumple con el nuevo reglamento general de protección de datos. Hay muchos más plugins ahí fuera, hay otras formas de implementar reglamento general de protección de datos, esta es una de ellas, cualquiera es buena y es válida si sirve para que tu sitio web cumpla con la norma estándar ahora en la Unión Europea sobre protección de datos. Yo espero que este vídeo te sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.